Recientemente, los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica firmaron el convenio binacional para regular la contratación laboral temporal de trabajadores agrícolas nicaragüenses en Costa Rica. Para el sindicalista, Pedro Ortega dijo que el fondo de ese convenio es establecer las coordinaciones para la regulación de la migración laboral de nicaragüenses en esa nación, quien también destacó que los salarios en el sector agrícola son muy bajos en el país, contrario al de esa nación. Los salarios en el sector agrícola de Nicaragua son los más bajos dentro de los 10 sectores económicos del país. Y la realidad es que aquí está la oferta y la demanda. Y si los empresarios conterricenses están necesitando la mano de obra agrícola nicaragüense, entonces esto va también a ayudar a que los empresarios agrícolas de Nicaragua también mejoren las condiciones laborales, los trabajadores, las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, para que también, verdad, la mano de obra que es muy requerida, no solo pues en Costa Rica va a haber una competencia pues y eso el trabajador agrícola se va a decidir si se va a Costa Rica teniendo un salario de casi el salario mínimo de 400 dólares o se queda aquí pues con un salario que no se llega ni a los 110 dólares, verdad, en el sector agrícola. Entonces yo creo que eso va a promover, verdad, que los empresarios del sector agrícola nicaragüense se preocupen por la mano de obra nicaragüense que es muy requerida en Costa Rica porque también es muy productiva, muy eficiente y muy trabajadora. Entonces creo que también esto va a crear, verdad, que dentro de la empresarial nicaragüense también mejoren las condiciones salariales y el trabajo pues de la mano de obra del sector agrícola nicaragüense. Expresó que dicho convenio trae beneficios y uno de ellos es garantizar los derechos laborales y de la salud que van a tener en ese territorio costarricense. Me imagino el Ministerio del Trabajo a crear, verdad, a través de la Oficina de Empleo, ahí se van a ir a inscribir los trabajadores agrícolas, verdad, para transmitarle toda su documentación, verdad, para ir a trabajar a las empresas contarricenses. Sin embargo, el Estado de Costa Rica se ha comprometido, verdad, con los empresarios de Costa Rica que a los trabajadores nicaragüenses, migrantes, se le va a garantizar, bueno, el salario vigente está en Costa Rica que para el sector agrícola anda oscilando casi en 400 dólares, donde también se le va a dar protección a la salud. Noticias 12, Darlen Tellez.